Así vayan en papel seguridad o en papel bond normal o en papel de estraza que dicen que usan para mover las cartillas, mismo que la foto va a ser distinta, si la foto es diferente pues está en una botella, ¿no? La tinta indelible, pues la tinta indelible se volvió realmente un esquema interesante para garantizar certeza que por cierto no es un tinte, es erróneo decir que pinta, la tinta quema, para decirlo en español, es ácido acético, mejor conocido como vinagre, ¿no? Es una sustancia que al colocarse sobre la piel genera una quemadura superficial, claro que las mujeres se enojan mucho porque dicen, no, pero es que ¿cómo esto no se quita? Se quita con el proceso natural de la descamación que según el metabolismo de cada quien, ese rollo me lo aprendí del que me dio a la foto, ¿verdad? Dos o tres días, ¿no? Pues la reflexión a la explicación, por eso me la dio el que inventó la tinta, ¿no? Entonces dice que como quema, pues al ser una quemadura es la descamación natural la que quita esos mecanismos, pero cuestan, porque además ese mecanismo de la tinta indelible está asociado a una serie de cosas que son estrapalarias. Vean ustedes, la tinta indelible es una fórmula patentada por el Politécnico Nacional, tiene su patente, este, el inventor de esa sustancia es Gilberto Vázquez, Gilberto Vázquez, un químico de la Escuela Nacional de Cienciología que es el Politécnico, que fue asesor del presidente Fox, porque todos aquellos científicos que reciben un premio en las ciencias se vuelven un año asesores del presidente, una vez que no sé en qué no asesor, pero es un rol, un año son asesores del presidente de la República y Gilberto, gracias a la tinta indelible, fue asesor del presidente Fox en su último año de gobierno. Pero Gilberto Vázquez, que es un hombre muy inteligente, es un doctor en química, es un morrenito él, un bigotz así y muy ocurrente, cuando le fui a la anterior al director de una dirección de área que se llama Dirección de Documentación Estadística Electoral en el IFE, y le dijo, oigan, necesitamos una tinta para impregnar el pulgar derecho de los electores, y me dijo, ah, eso es muy fácil, literal, ¿eh? Y le dije, ¿cómo le hago? Yo ahorita le hago algo, él estaba trabajando para ciertas empresas con tintes para piel, para productos chamarras de piel, pantalones de pieza, zapatos, entonces, ocho días después me llamó por teléfono y me dijo, yo ya tengo su tinta indelible, y ese era, en el 94, el tema central de discusión con el PRD, era pata o muerte con el PRD, el tema de la tinta indelible, así que el domingo en la tarde, cuando él me llamó, voy a mi pesar, porque estaba jugando el poderoso equipo del Pachuca, y yo dije, pues, hasta que acabe el juego, pero no lo pude esperar, entonces yo hacía una hora y media de mi casa de Pachuca hasta, pues, hasta el Politécnico, entonces yo voy en domingo, este, a verlo, y dice, a ver, ¿cómo que haces la ley? Me puso esa cosa, a ver, quítese la ley. Miren, las, las ocurrencias que nosotros hemos tenido en materia electoral con la tinta indelible, están claramente reflejadas en un acuerdo que se aprobó el 28 de febrero de 1994, por el presupuesto del libro, del libro, y ese acuerdo dice que la tinta indelible tiene que ser resistente a 14 sustancias distintas, acetona, este, blanqueador de ropa, crema vaciar, gasolina, este, son 14 diferentes, pero ese acuerdo es de esa fecha, y si dudan en mi memoria, vayan en chiquen, ahí está en la página de la página. Entonces, este, pero ahora hemos inventado que, a pesar de que el Politécnico tiene esa tinta que ha demostrado que funciona, tiene que haber una institución académica que certifique que esa es la tinta buena, y entonces contratamos a la Guadalupe Chimilco, este, para que haga la serie, ¿verdad? Y de esos ejemplos que generan costos en las elecciones, les puedo dar muchos. Si es un modelo muy, muy sólido el nuestro, con mecanismos de garantía, muchos mecanismos de garantía, pero todos tienen una implicación en términos de costo, así que la petición concreta de rebúzcarle para que las elecciones sean baratas, significa traducido al ámbito conceptual de construcción de los candados de seguridad pedidos por el exterior. ¿No? Por ejemplo, las famosas mantaras, también, este, producidas en el 94, y luego ya después, y más le hemos venido colocando algunos patitos, fórmoles para hacerlas más bonitas, este, el modelo se inventó en el 94, y la idea original no es niña, fue del PAN. El Partido Acción Nacional presentó un modelo de, de, de Mampara, que fue del que tomamos este que se usa ahora, nada más que el del PAN era como una cabina telefónica, una cosa bien manejable, y ya yo tenía trabajando conmigo un arquitecto, le dije, a ver, haga una cosa de a partir de eso. Y ya la recortó que salió esta que ustedes conocen. Esa leyenda del voto es libre y secreto, ahora se le coloca, este, las cortinillas desde que se imprimen las cortinillas, desde que se fabrican las cortinillas, pero en el proceso del 94, en un acuerdo del 29 de julio de ese año, del 94, se le ordenó a alguien de colocar medidas de certeza para garantizar el buen funcionamiento de la jornada electoral, entre ellas la leyenda del voto es libre y secreto, entonces se mandaron a hacer etiquetas que se pegaron en los canceles, en las paredes de los canceles, y así nos pudo ser otras, algunas otras de estas, pero sí tenemos un modelo muy sólido, el modelo electrónico en la opinión nos quita muchos costos asociados a las elecciones, y en el 2010, algunos expertos, lamentablemente, de esos que tomaron los partidos políticos en el 90 y en el 2010, vinieron expertos de España y de Argentina a decir que la incorporación, los argentinos que van a hacer, ni tienen niñas electrónicas, vinieron a decir que la implementación del voto electrónico se lleva 18 años a partir del momento en que se concibe la idea hasta que ya puede funcionar adecuadamente, no, pues, bajo esa tesitura, las ideas de la revolución francesa que llegaron acá, en la etapa de la revolución de independencia, pues hubieran estudiado o implementado 18 años después, y no es cierto, tan es así que, pues, lo dicen ustedes, la constitución de Patsingani se van a dar a cuenta que las ideas centrales de la revolución francesa están metidas ya en esa constitución. Entonces, yo diría, ¿qué es lo que falta con el voto electrónico? Falta exclusivamente voluntad política de los actores. Nosotros sí tenemos el modelo electoral más sólido de América Latina, los debates, la fiscalización, los materiales electorales, los esquemas de capacitación. Por ejemplo, España, que es un país de otras características, usó urnas electrónicas por primera vez en una elección, usaron 250, 240 urnas electrónicas. Entonces, llegaron con los funcionarios de casilla y le dijeron, ¿usted quiere que en su casilla se vote normal o con urna electrónica? Entonces, el funcionario de casilla decía, con urna electrónica. Y le dejaban la máquina, ni siquiera lo capacitaron. O sea, vamos, es un mito que la urna electrónica puede generar un problema severo para las personas que no saben leer y escribir. Nosotros en el 94 tenemos un promedio de educación, quinto año de primaria. Ahí estamos, ya avanzamos un poquito, ya vamos en primero de secundaria. Pero de cualquier manera, yo creo que siendo mecanismos inductivos, inductivos no para que se vote por alguien, sino para el uso de la urna. Lo que dicen, claro, es que ustedes se inducen a votar por la mafia del poder. Eso ya no existe, ¿no? Entonces, yo creo que en la próxima elección presencial sí se puede usar la urna electrónica. Es un asunto estrictamente de voluntad. Bueno, realmente una conferencia extraordinaria del maestro Baño es un absoluto conocedor, como bien nos habían dicho. Realmente, independientemente del conocimiento a fondo que tiene, extraordinariamente amén. Quiero hacerle entrega de este documento que es Universidad de La Cruzana. La Universidad de La Cruzana agradece al maestro Marco Antonio Baños Martínez, consejero electoral del INE, por impartir la conferencia magistral Conteo Rápido de la elección presidencial y las gobernaturas de 2018. Boca del Río, Abrea Cruz, diciembre 6 de 2018. Gracias. Gracias. Gracias a todos por su participación y su participación. Muchas gracias. 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 Bueno, gracias. Gracias.